Recientemente me preguntaron sobre el tema de crear habilidades para invocar, básicamente en batalla, invocar un compañero, invocar un sirviente, como le quieran decir, que te esté ayudando en batalla. Y para ello encontré este plugin que es el de SRDUT, que de él ya hemos visto unos cuantos, son bastante buenos. Aunque sí he visto que en algunas ocasiones suele dar problemas porque en algunos plugins son un tanto antiguos, por ejemplo este de 2017, pero esperemos que estén unos de problemas, o sobre todo ya que es para la versión MV. Ok, pero bueno, para descargarlo, bueno aquí nos dice de qué trata el plugin. Este plugin permite a los desarrolladores crear habilidades que invocan actores en el equipo del jugador usando varios parámetros. Aquí está el enlace de descarga, que cuando le damos pues simplemente le decimos que sí, estamos de acuerdo a los términos de uso, que son los típicos términos de uso de casi cualquier creador de scripts, pero le das así y ya te descarga el archivo directo. Que aquí pues obviamente no lo esté descargando porque pues ya lo tengo. Bueno, para instalarlo nos vamos aquí a juego, abrir carpeta, en la carpeta me voy a la carpeta JS, luego a la carpeta plugins y aquí voy a estar pegando el que acabo de descargar, ok, que es el de SRD-SUMMON-CORE. Y luego para activarlo aquí en el programa pues simplemente al gestor de plugins, doble clic, buscamos el que acabo de descargar, SRD-SUMMON-CORE. Y aquí lo tenemos, ok, que aquí podemos ver algunos cuantos parámetros que tenemos. Bueno, aquí una parte de las instrucciones, que ahorita estaremos viendo el tema del uso de las notas para poner estos comandos y tal, ahorita lo veremos, pero primero vamos a ver el tema de los parámetros, ¿no? Que primero tenemos el tema del mensaje durante la batalla. Y aquí te pone básicamente el mensaje que aparecerá cuando estés jugando, que aquí como pueden ver, pues sobreescribe, por así decirlo, lo que podría ser un mensaje que se puede traducir, ¿no? Por defecto. Así que si tu juego está a 100% en español, pues aquí ponlo de una vez, ¿no? Ha sido invocado, por ejemplo. Porque claro, luego si lo tienes en español y dejar este mensaje en inglés, pues ahí va a chocar un poco, ¿no? Aquí el tema de invocaciones máximas, ¿cuántas se permiten en batalla? Vamos a dejarla en 4, por ejemplo. Aquí restringir por habilidad, ok, aquí te dice si es verdadero, entonces una vez que una habilidad haya invocado a un actor, no será capaz de hacerlo otra vez hasta que desaparezcan. Ok, que en este caso, bueno, ahorita veremos en el tema de las instrucciones, cómo podemos hacer que termine la invocación, si puede ser por turnos o hasta que lo maten, ok. Pero bueno, en este caso, si tú no quieres que... Bueno, aquí como vieron en la otra, en el invocaciones máximas, que tenemos máximo 4, podríamos poner que cada personaje tenga una invocación de un personaje distinto, pero en este caso, si solamente hace un personaje, pues ponlo verdadero, ¿no? Para que no estés ahí spameando monstruos o quieras restringirle eso al jugador, pues aquí pon que se restrinja, solamente uno por actor, o sea, cada vez que un actor usa una habilidad, podrían la poder volver a usar hasta que su invocación desaparezca. Ahora bien, restringir por posición, aquí pueden ver si es verdadero, entonces una invocación no puede ser realizada si múltiples apariciones, perdón, si múltiples invocaciones han aparecido en el mismo lugar, ok. Básicamente para no saturar en parte la pantalla. Pero bueno, aquí viene el tema del defecto, bueno, por defecto mejor dicho, aquí viene la idea que se usará si no se especifica, que nosotros lo vamos a especificar, así que en esto no hay problema. Lo mismo con el nivel, lo mismo con la animación, lo mismo con las animaciones salida, turnos por defecto, en caso de que no lo especifiquemos, que digo, esto ahorita lo estamos viendo en las notas, pero por ejemplo, si no queremos trabajarnos el tema de las animaciones, pues podemos poner estas que están por defecto. Así las voy a dejar, de hecho voy a respetar esto. El tema de la animación 51, y la animación 51 tanto cuando entra como cuando sale, y posición por defecto de X. Esto está pensado cuando hacemos la batalla en vista lateral, por lo tanto aquí pueden ver que por defecto, cuando aparece la invocación, aparece en la posición del personaje que lo invocó, 120 píxeles hacia la izquierda. Como es menos, menos en la posición de X, y sabemos que X parte de izquierda y derecha, pues por lo tanto aparece ya 120 píxeles por la parte de la izquierda. Esto también lo podemos ajustar, es la posición por defecto. Esto más que era por si llegases a tener alguna criatura que vuele, por ejemplo, alguna invocación que vuele, pues en este caso aquí lo podríamos poner también la posición de Y, restarle menos 100, por ejemplo, para que aparezca más por encima del jugador. Ok, pero así lo voy a dejar por defecto. Pero bueno, esto por una parte sería el tema de los parámetros. Aceptar. Una vez habiendo modificado el tema de los parámetros, vamos a crear todo lo relacionado a la invocación. Que para ello, bueno, aquí pueden ver que ya tengo el actor creado, el actor que vamos a estar invocando, que pues básicamente configúralo como cualquier otro personaje, sobre todo el tema de, en este caso el tema de luchador, que ya que es lo que va a estar apareciendo, pero pues el resto igual, o sea, el arma, bueno, básicamente todo lo que va a llevar. Y aquí vamos ahora a crear el tema de la habilidad, que aquí vamos a cambiar el máximo a un 11. Ok, y aquí vamos a ponerle, pues, como le queremos identificar, invocación. Aquí en icono vamos a poner algo que se relacione a invocación, por ejemplo, este tipo de magia que cueste, no sé, 20, bueno, 10. Afecta a nada, ok, ocasión, simplemente pantalla de batalla. Y en este caso vamos a ponerle usuario, realiza invocación. Ahí, invocación. Ok, y aquí lo importante va aquí en el tema de las notas. Abrimos este símbolo, bueno, este símbolo de menor que, y vamos a poner sumo, cerramos, damos enter, vamos a poner actor, espacio, id, dos puntos, espacio, y aquí vamos a poner, en este caso, la id del actor que queremos invocar, que el lobo era el número 5, así que ponemos 5. Ok, lo siguiente, level, dos puntos, y aquí con el nivel que queremos invocarlo, que en este caso, ya que estamos comenzando, pues quiero que también sea nivel 5, ok. Aquí importante, conforme el juego vaya avanzando, pues tu personaje va a ir subiendo el nivel, y pues va a llegar a un punto en que quizás, por ejemplo, estando ya nivel 20, pues ya no te costea estar invocando un personaje de nivel 5. Pues en este caso, crea otra habilidad de invocación, pero que ahora sea, por ejemplo, invocación nivel 2, y aquí, en el tema del parámetro de nivel, pues pones que sea nivel 20, acorde a ese nivel, ¿no? Y cuando llegue a nivel 40, pues le creas la invocación 3, que ahora sea un, que invoque un personaje de nivel 40, y así sucesivamente, ¿ok? Porque pues la invocación no va a ir evolucionando contigo, ¿ok? Bueno, bajamos este, bueno, nos damos Enter, en este caso, turnos, aquí, por defecto, ahorita en el tema de los parámetros, vimos todo lo que tenemos por defecto, pero aquí por defecto yo voy a dejar, bueno, de hecho el ejemplo que él pone en el plugin, que es 2, porque por defecto estaba menos 1, cuando está menos 1, pues es cuando va a durar hasta que lo maten, o hasta que termine la batalla, ¿ok? Y en este caso yo solamente quiero que esté 2 turnos en pantalla, por lo tanto lo voy a dejar así, y aquí pues ya puedo poner el tema, disculpen, el tema de EndZoom, ok, ahí estaría, aplicar, lo de posición de X y posición de Y, voy a respetar lo que él tiene en su, en los parámetros por defecto, ¿ok? Pero en caso de que lo quieras modificar, pues aquí ya pones acorde a lo como venía en tema del plugin, ¿ok? Digo, como no quiero aquí ponerme a calcular posición de X, posición de Y, sobre todo porque se basa en la posición del actor, pues para evitarme esa fatiga, me voy a brincar esa parte, ¿ok? Pero bueno, en este caso ya que tengo la habilidad creada, me voy a crear el tema de Roll, y en Roll pues va a ser el mago el que va a hacer la invocación, doble clic, vamos a poner invocación, aceptar, que bueno, aquí la va a tener desde un inicio, para poder ejemplificarlo, así que bueno, para confirmar, Marsha, que es la maga, va a estar haciendo la invocación, que es el personaje de, bueno, el actor del lobo, que es el número 5, que aquí lo tenemos en la habilidad, que en el tema de la invocación, tenemos que, aquí en tema de las notas, todo lo relacionado a su invocación, ¿ok? y pues lo tenemos ya asignado en el rol de mago, o sea, la invocación en el rol de mago, aplicar, aceptar, guardamos, y vamos a darle aquí a play, nueva partida, como pueden ver, nada más somos 4, equipo, nada más somos 4, que de hecho va a estar medio chetado, porque todos son nivel 1, creí que comienzan con nivel 5, pero bueno, eso es lo de menos, vamos aquí a iniciar batalla, ok, vamos aquí, Harold ataca, Teres ataca, y marcha utiliza invocación, y los demás atacan, primero Teres ataca, viene esta marcha, crea la invocación, ahí está Lobo, ok, y vamos a comenzar el siguiente turno, aquí pueden ver, Harold va a atacar, Teres va a atacar, marcha, ya no puedo usar la invocación, porque está, está limitada a una, de pronto vamos a poner que ataque, Lucy vamos a poner que también ataque, y ahora como pueden ver, nosotros controlamos también a Lobo, que pues mantiene su nivel, que pueden ver, tiene 650, a diferencia de los demás personajes, pues porque tal cual lo invocamos de nivel 5, a ver que ataque, que claro, aquí yo puse que costara 10 puntos de magia la invocación, pero pues obviamente, aquí está un poco roto que sea nivel 5, los demás nivel 1, así que yo le pondría, no sé, 50 de magia, que o sea, que cueste lo suyo, para que, bueno, ya se desapareció, porque ya terminó su, su turno, que claro, en este caso nada más atacó una vez, lo ideal sería que ataque más, así que ahí estuve jugando con la duración de los turnos, o si no quieres que esté desapareciendo, pues simplemente, pon que, me saldrá, pon que dure toda la batalla, pero claro, aquí eso es lo de menos, porque, lo ideal realmente sería, crear un rol especial, vamos a crear 5, que sea el rol de la invocación, ok, y aquí puedes poner puntos de vida, que sea, ay no, el más bajo, puntos más, todo más bajo, todo al mínimo, bueno, aquí yo estoy llenando de todo por defecto, lo que sea, por ejemplo, todo al mínimo, incluso bajarle un poco más la magia, y todo eso, aquí unas cuantas habilidades de asistente, pero pues básicamente eso, que sea como que algo ya, prehecho de tal manera, predefinido, mejor dicho, predefinido de tal manera, para que no dure tanto, para que no esté tan roto, ok, de lo contrario, pues si haces una invocación muy, muy chetada, pues igual termina rompiendo el juego, pero bueno, eso ya es más cuestión de, la creatividad de cada uno, ya no tiene nada que ver con el tema del plugin, pero bueno, sería todo de momento.